Este primero de mayo, los trabajadores revolucionarios merideños se congregaron en la Plaza Glorias Patrias y marcharon hacia la Plaza Las Heroínas, bajo la lluvia de la fría mañana merideña y bajo la tempestad que hoy golpea a la Revolución Bolivariana. ¡No somos, no somos desclasados! ¡Somos trabajadores que hoy estamos bien resfriados! Las calles merideñas se colmaron de consignas y cánticos en defensa de la Revolución Bolivariana, que hoy sufre uno de sus peores embates producto de la agresión de la burguesía nacional y transnacional y de las contradicciones propias del reformismo que ha permeado a la Revolución Bolivariana. ¡En todos sus hombres y mujeres socialistas, anti-imperialistas y chavistas! En medio de la crisis política y económica que atravesamos, surge de nuevo el dilema antagónico Reforma o revolución, pacto o radicalización, conciliación o ofensiva revolucionaria. En pocas palabras, colaboración o lucha de clases. Preferimos preguntarle a los trabajadores y trabajadoras que marcharon hoy, ¿cuál es el rumbo que debe asumir la Revolución Bolivariana? Yo creo, como militante de la Revolución, que el camino es la radicalización de la revolución en todos los aspectos. Tenemos un problema, hemos decretado una emergencia económica, pero no hemos decretado una emergencia ideológica de concienciación del pueblo venezolano. La radicalización de la lucha de clases es lo único que realmente puede sacarnos adelante en la revolución. Sin lucha de clases, sin una revolución consciente, no vamos a poder bajo ninguna circunstancia superar la crisis ideológica de concienciación que hoy tenemos. Dos situaciones que dar. Una, agotar la paz, agotar el diálogo, porque somos netamente pacifistas, y también al mismo tiempo ser radical, porque nuestras instituciones tienen que ser desentradas, tienen que ser instituciones que vayan al son y con la misión y visión de la revolución. Instituciones donde el obrero, donde el trabajo liberador se haga efectivo. Hay niveles en donde hay que no negociar, hay que conversar con la población, sobre todo con aquella gente que tiene menores recursos, que de alguna manera están apoyando a la derecha, por descontento, por situaciones críticas con la cuestión de la alimentación, y que han sido desatendidos por el proceso revolucionario. Entonces con esa gente hay que sentarse y dialogar. Pero yo estoy de acuerdo con radicalizar el proceso. Aquí hay que llegar al extremo de nacionalizar las empresas transnacionales que han dejado de producir para crear una crisis de desabastecimiento. Tenemos que radicalizar la lucha, hermano. No podemos ni pacto ni negociación, como decimos, ¿verdad? Nada ni un vaso de agua con la derecha, camarada. Nosotros debemos profundizar esto para lograr los objetivos, que es la profundización de la revolución en este país. Siempre debe haber diálogo, siempre debe haber diálogo, porque es lo último que se debe agotar. Pero el diálogo debe ser sincero, debe ser de parte y parte, debe ser bidireccional, o sea, recíproco. No puede haber un diálogo del gobierno, un ceder del gobierno, un apoyo del gobierno, unas medidas que toma el gobierno, y ellos no ceden. Ellos lo que hacen es entorpecer, ellos lo que hacen es guarimbiar, ellos lo que hacen es bachaquear, especular, esconder los alimentos, a fin de que el pueblo se sienta desmoralizado. Ante la reacción siempre esperada de la oligarquía internacional y nacional, el único antivirus es la radicalización del proceso revolucionario. Eso nos lo ha enseñado la historia durante siglos. Ante cualquier vacilación, la oligarquía se fortalece y la burguesía se fortalece. Solo la radicalización de la revolución es lo que va a permitir consolidar el triunfo verdadero de la revolución. Esa es mi opinión, pero no es una opinión personal. Si tú analizas la historia te das cuenta que eso es así. La conciliación solo lleva a la derrota. Todo indica históricamente que lo que se debe realizar en estos momentos es radicalizar el proceso. Es dar un impulso desde la clase trabajadora con todas las tomas de empresas que estén manipulando alimentos y que estén manipulando la distribución de alimentos y que tenga pasando hambre al pueblo venezolano. Creo y estoy convencido que la clase organizada, la clase trabajadora, debe en todo caso tomar las riendas de sus empresas para así producir y darle respuesta a un pueblo que todavía en la calle, como se ve hoy, como se vislumbra el primero de mayo en todo el país, está activo y está en defensa del proceso revolucionario. Sabemos que es necesario en estos momentos, en primera instancia, la rectificación de nuestras fallas y errores, es necesaria una radicalización profunda en nuestro proceso, a lo interno de nuestro proceso, en nuestros movimientos sociales, en nuestras organizaciones de base. Y por otra parte, escuchar al pueblo con las exigencias que está solicitando. Cuando hablo de exigencias, son necesidades. Entonces, hay que hacer una revisión muy interna, muy moralista para sacar todos esos errores que algunos funcionarios cometen. Pero la alta burguesía monopólica tiene que ser objeto de un proceso de expropiación y estatización masiva de los medios fundamentales de producción de la alta burguesía. Empezando por las empresas del Grupo Polar, la Pet & Gamble, Colgate Palmolive, las cinco empresas que están demostradas, cuatro multinacionales, y la Polar, que ya es una multinacional también, que están vinculadas directamente, involucradas en la guerra económica contra el pueblo venezolano, en lo que ya prácticamente es una masacre económica que se está haciendo contra el pueblo venezolano, un bloqueo económico interno, y que requiere entender que, así como la burguesía decidió avanzar contra la revolución bolivariana, la revolución bolivariana tiene que avanzar contra la burguesía para consolidar las conquistas alcanzadas hasta ahora y crear las bases materiales que nos permitan, desde la expropiación de los medios de producción de la burguesía venezolana, que nos permita, con dicha expropiación, tener las bases materiales para avanzar en la construcción del socialismo venezolano. ¡Gracias!